Mientras las empresas se comprometen cada vez más a reducir sus emisiones de carbono, descubrimos uno de los grandes nombres de la industria aérea para averiguar cómo lograr que los aeropuertos sean realmente sostenibles. Bienvenidos a esta edición especial de The Exchange desde el aeropuerto internacional Hamad de Doha. Por él circulan más de 30 millones de pasajeros al año, lo que lo convierte en uno de los aeropuertos más transitados del mundo. Al igual que Zurich, Frankfurt y Schiphol en Europa, sus equipos trabajan cada día para consolidar su estatus como uno de los centros de transporte aéreo más sostenibles del mundo. La sostenibilidad en el sector ha aumentado considerablemente en los últimos años. Los socios de la alianza One World se han comprometido a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas de aquí a 2050. Esta transición debería tener enormes beneficios económicos, ya que permitiría ahorrar la friolera de 35.000 millones de dólares estadounidenses. La reutilización de residuos orgánicos también está en auge. En el aeropuerto de Hamad se producen alrededor de 4.000 toneladas de composta al año que se reciclan y se reutilizan. Cuando se trata de sostenibilidad en el sector, este tipo de iniciativas parece estar despegando. Los directivos se toman las cosas en serio. Me encuentro en el aeropuerto internacional Hamad, donde una de las figuras más destacadas del sector me ha concedido una entrevista exclusiva. Muchas gracias por acompañarnos en The Exchange. Usted es uno de los líderes más conocidos del sector aéreo. Ha apoyado la sostenibilidad, ¿no es así? Podemos ver cómo transformar un avión. Podemos construirlo y abastecerlo de combustible de forma más sostenible. Pero, ¿cómo se crea un aeropuerto ecológico? Tratamos de reciclar el agua. Por ejemplo, toda la que se utiliza para la vegetación alrededor del aeropuerto y a lo largo de las carreteras de acceso, procede del tratamiento de aguas residuales. Intentamos ahorrar energía haciendo que el aeropuerto cuente con mucha luz natural durante el día para reducir el consumo de electricidad. En cuanto a nuestra aerolínea de bandera, intentamos abastecernos en la medida de lo posible para contribuir a reducir nuestras emisiones de carbono. Por eso, Qatar Airways invierte continuamente en aviones con nuevas tecnologías. Cada vez que compramos un avión nuevo, este consuma entre un 20% y un 22% menos de combustible que su predecesor. Así que, ¿hacemos todo lo que podemos, aunque haya límites con respecto a lo que podemos hacer? ¿Realmente es posible tener éxito comercial a corto y medio plazo y al mismo tiempo estar comprometido con la sostenibilidad? Obviamente queremos proteger nuestro planeta. Es el futuro de nuestros hijos y nietos. Nadie está más decidido que Qatar Airways, así como el estado de Qatar, a garantizar que producimos la menor cantidad de carbono posible. Por eso, nuestra compañía está invirtiendo en nuevas tecnologías. Tuvimos la suerte de contar con usted como primer invitado para el lanzamiento del programa en el verano de 2021. Han pasado muchas cosas desde entonces. El sector se ha recuperado de la pandemia de COVID-19 y el Mundial de Fútbol ha sido un éxito rotundo. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Cuáles son los principales asuntos que ve en el horizonte? Pretendemos seguir creciendo, ser sostenibles y ofrecer el nivel de servicio del que todos estamos tan orgullosos. Por supuesto, la aerolínea y el aeropuerto son los buques insignia de mi país. Gracias por acompañarnos en The Exchange. No solamente el funcionamiento de un aeropuerto como este ayuda al sector a ser más ecológico. Las empresas europeas suministran componentes que ayudan a las aerolíneas a ser más sostenibles. Nuestro reportero Jack Parrock investiga el tema. Sí, hola Guy. Estoy en Sonaka, una empresa del sur de Bélgica, cuya prioridad es hacer más ecológicas sus líneas de producción. Fabrican flaps para las alas de los aviones. Son piezas que se utilizan durante el despegue y el aterrizaje. La norma es que su estructura interna sea ecológica. Así cumplen con el objetivo de la industria aeronáutica de lograr la neutralidad de carbono para 2050. Lo hacemos ante todo porque creemos en ello. Es muy importante que la industria de la aviación sea más sostenible. Es una cuestión de supervivencia. Sonaka fabrica flaps para más de mil aviones nuevos al año. Es un proceso muy técnico que implica muchas etapas. Para la empresa, el desarrollo sostenible empieza por mejorar el rendimiento de los aviones. Tratamos de hacerlo los más ligeros y aerodinámicos para reducir el consumo de combustible de los aviones. Sonaka ha sustituido procesos antiguos para dejar de utilizar productos químicos nocivos y desarrolla sistemas alimentados por baterías y operaciones más ecológicas en sus centros de producción. Ha invertido más de 30 millones de euros en la última década en proyectos de sostenibilidad. Comparado con 2021, el año pasado redujimos nuestras emisiones de CO2 en un 15%. Reducir las emisiones es una tarea difícil para la aviación, pero el proceso está en marcha. ¿Qué opinan los entendidos? He hablado con uno de los principales expertos europeos en viajes para conocer su opinión sobre la situación del sector. El sector aéreo se encuentra en una de las mejores situaciones de su historia. Ha salido de la pandemia con más rentabilidad, con una gran demanda y unos precios de los billetes de avión por las nubes. Si eres directivo de una aerolínea, nunca se ha producido una situación tan buena como ahora. El sector en sí tiene muchos motivos para ser optimista. Es el momento de nuestra habitual sección Business in 60. Pongamos en marcha el cronómetro. El coloso de comida rápida McDonald's está a punto de publicar sus resultados trimestrales. La compañía ha logrado un gran rendimiento económico a lo largo de 2022. Sus accionistas estarán encantados si sus operaciones continúan en esta línea durante todo el año. El gigante del entretenimiento Netflix también publicará sus resultados trimestrales. Esto se produce tras el anuncio de la plataforma de intentar recortar 300 millones de dólares en gastos en el próximo año, un plan condicionado por la pérdida de suscriptores. Esperemos que los accionistas tengan buenas noticias cuando se publiquen los resultados. Junta General de Accionistas de Vodafone. La empresa de telecomunicaciones espera mantener el impulso después de registrar un gran beneficio en la última serie de resultados trimestrales. Con innovaciones en el sector, los accionistas están interesados en lo que la compañía tiene planeado para el futuro. El sector aéreo sigue siendo muy competitivo, pero los gustos están cambiando radicalmente. La gente quiere viajar más, pero quiere hacerlo sin dañar el planeta. Con todo lo que eso significa para el sector a la hora de ser realmente ecológico, el trabajo acaba de empezar a despegar. No tenemos más tiempo. Es todo en esta edición especial del programa. Gracias por su asistencia. No duden en visitar euronews.com para conocer las últimas noticias empresariales. Nos vemos de nuevo pronto en The Exchange.